Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de compras. Ha empezado la semana que todos los compradores esperamos con mucha ansia, que es la del Black Friday. Ya ha empezado fuerte. La primera tienda que se ha adelantado es Game y ha puesto unas ofertas realmente espectaculares. En Amazon también ya hay algo. He pedido algo en Amazon, pero bueno, cuando llegue ya se verá. Y vamos con lo de Game. Me he ido a los juegos un poco más raros, entre comillas. No he comprado el Spiderman, el God of War, el Tomb Raider, el Detroit... Todos esos son juegos muy conocidos y seguramente en el futuro se podrán conseguir más baratos, aunque el que los quiera jugar ahora que aproveche porque los han bajado un montón. Entonces, como veis, he comprado una camiseta, una consola y varios juegos de Playstation 4. Vamos a enseñarlos. Empezamos por este juego de estrategia de Koi Tecmo, que es el Nobunaga's Ambition, Sphere of Influence, Ascension. Estrategia medieval, a 9.95. Vamos a dejarlo por aquí. Luego tenemos este juego de motos, TT Isle of Man, Ride on the Edge. El juego de la carrera esta de la isla de Man, que sabéis que es una carrera muy peligrosa, en la isla británica. Este también lo bajaron a 9.95. Otro juego de conducción, en este caso de vehículos todoterreno, que es el Gravel. A 9.95 también. Juego nicho japonés. Este salió un poco más caro, pero ya os digo que estos son los que hay que pillar cuando se pueden, que luego no se ven. Que es el Senran Kagura Pitch Beach Splash. Que es un juego de acción, en este caso. Aquí las muchachas japonesas en bikini, se dan con pistolas de agua, para deleite de los jugadores. Este, 19.95 como dije. Un juego que salió hace ya bastante en PC, y le han hecho una revisión, que es el Outcast Second Contact. En el que tenemos que explorar mundos alienígenas. También a 9.95. Y terminamos con otro juego nicho, japonés, The Ghost. El Knights of Azure 2, que costó 19.95. 6 juegos de Playstation 4. Y ahora vamos con la consola. Que es la New Nintendo 2DS XL de Pikachu. Que te daban a elegir un juego de regalo. El Hyrule Warriors, que ya lo tenía. Y como no tenía el Monster Hunter Generations, pues el Monster Hunter Generations. Y este pack ha sido 129 euros. Le tenía echado el ojo de hace tiempo a esta consola. Quería tenerla. Por varios motivos. Principalmente porque no tengo ninguna New. Que sabéis que es para jugar a juegos como el Xenoblade. Y porque es una edición, pues, limitada. En este caso de Pikachu. Estaba esta y la de la Pokeball. Pero me hizo más gracia la del Pikachu. Y por 129, yo creo que está bien con el juego de regalo. Y teníamos una camiseta. Esta de Call of Duty. Que se quedó en 6.95. Estuvo a 15, luego a 10. Y ahora 6.95. Que es Welcome to Newtown Population 0. Bienvenidos al pueblo nuclear, población 0. De camisa así bastante simpática. Que por 6.95 no está nada mal. Y de regalito, pues, me dieron un póster del Fortnite. Que no sé si se equivocaron. Y me dieron dos pensando que era uno. Pues nada. El juego de moda, Fortnite. Siempre mi hija me dice. Papi, ¿por qué no juegas a Fortnite? Digo, hija. Si no tengo tiempo para nada, me voy a poner con el dichoso Fortnite. No es que tenga yo nada en contra del Fortnite, pero no me veo jugando a Fortnite. ¿Qué queréis que os diga? Ni haciendo los bailes. Para eso está ya Antoine Griezmann. Pues hemos empezado el Black Friday fuerte. Y os digo que aparte de esto también he cogido unas cosas de Amazon que ya vendrán en su momento. Y aprovechad porque, bueno, no sé si se agotarán las cosas, pero si vas antes, tienes posibilidades. Vamos a repasar las primeras compras del Black Friday 2018. Son todas de game. Regalos de dos pósteres de Fortnite. Camiseta de Call of Duty. Welcome to Nick Town. 6,95. A 129. El pack de la New Nintendo 2 DS XL de Pikachu. Con el Monster Hunter Generations. O que quería tener, obviamente. Y seis jueguitos de la Play 4. Nichada japonesa. Knights of Azure 2. 19,95. Outcast. Second Contact. 9,95. Senran Kagura. Pitch Beach Splash. 19,95. Gravel. 9,95. Que venía con un DLC. Titi. Isle of Man. Ride on the Edge. 9,95. Y por último, también a 9,95. Nogunabas Ambition. Sphere of Influence. Ascension. Bueno, ¿qué queda del Black Friday? Seguir pendientes un poquito de Amazon. Y pasar por Media Marques. Donde suelen poner también cosas interesantes. Me dijeron que a partir del miércoles. O sea, que el miércoles estaré ahí como una puncha. A ver, a ver si ponen algo interesante de Switch. De pack de consola. Que el año pasado estaba a 289 con el Mario Odyssey o el Mario Kart. Elegir con que pongan algo así parecidito. Yo creo que ya puede caer por fin la Switch. Pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!